Alcalde de Santiago, Abel Martínez, en una reunión con varios diputados del PLD, proclamó que los peledeístas deben despojarse de pasiones y seleccionar un candidato presidencial que garantice el retorno al poder en 2024. Martínez solicitó a los congresistas establecer una agenda inicial de trabajo para escuchar a los dirigentes y a la militancia de la organización en procura de resaltar la obra de los últimos años de gobierno del PLD. Que hay que ir más allá de la pasión, más allá del trabajo. Hay que unir la pasión y el trabajo, el entusiasmo con la realidad. Con el trabajo nos espera día a día. Ustedes como diputados, ustedes como líderes en su provincia, asumiendo, asumiendo el papel que ya lo están haciendo. Yo creo que en menos de un año tendremos al candidato al Partido de la Liberación Dominicana listo. El alto dirigente político afirmó que las improvisaciones y falta de planificación de la presente administración de gobierno son muestra de que no están capacitados para gobernar. El encuentro fue organizado por el recién electo miembro del Comité Político del PLD y vocero de los diputados, Gustavo Sánchez, en un acto donde también asistieron varios alcaldes que junto a los diputados se comprometieron a llevar el mensaje de Abel Martínez a sus demarcaciones.